Preparados chicos porque se viene un épico duelo en el torneo 10, Momoe con Tranka Tengo que decir que Momoe tenía tantas ganas de empezar este duelo que ella ya ha aparecido directamente aquí en el encuentro cuando le he dado O sea, ya sabéis que cuando le doy a que se ponga esta pantalla, le doy a que se ponga este duelo, pues ya salen dos duelistas random Y yo ya puedo meterme en el nombre del duelista que quiera y elegir al que me dé la gana, ya sabéis, ¿no? Pues en cuanto le he dado a que se pusiera esta pantalla, uno de los duelistas random que ha salido ya era la propia Momoe aquí colocada en posición Así que esto significa que tiene muchas ganas de luchar Pero... ¿Conseguirás ganar, Momoe? Vamos a averiguarlo ¿Será eliminada ya una de las dos chicas de la pareja dinámica de Obelisco Azul, del dormitorio femenino? Vamos a averiguarlo Venga, Momoe con Tranka Ambos son bastante fuertes Yo si tengo que decantarme por una Me decantaría por Anka, la verdad Yo creo que Anka tiene más probabilidades de ganar que Junko Por supuesto, ya sabéis que como Momoe está a la izquierda de la ronda clasificatoria O sea, está a la izquierda en la tabla clasificatoria, tiene que ser ella la que inicie el duelo Vale, Momoe no sé cómo se las apaña, que siempre tiene esa puta carta en el primer turno Y encima la protege con una magia, con una magia tremendo Esa magia, por si no os acordáis de lo que hace, que todos sabéis lo que hace Es que en cada stand defense inflige 200 puntos de daño a cada jugadora Y esa cantidad se va duplicando en cada turno Es decir, ahora van a tomar 200, luego 400, 800, 1600, 3200, etc Anka empieza con la caballera comandante y destruye la rata gigante Pero Momoe estaba esperando ese momento Me invoca otra rata Pues vale Vale, Anka ya setea Solo una cartita, tampoco nos flipemos Mira, buena carta Pues no os creáis, eh, Momoe Momoe está teniendo su buena magia A lo mejor no pierde Por cierto, a lo mejor os preguntáis Capture, si el duelo termina en empate, ¿qué es lo que sucede? Claro, a lo mejor podéis... Yo no me lo había planteado hasta ahora que esté este duelo Porque claro, como ninguna de las dos haga nada Y el daño siga corriendo, al final van a empatar ¿Qué es lo que sucede si empatan? Fácil, echan otro duelo y ya está Así de sencillo Y así consecutivamente hasta que algún duelo sea que no empate Básicamente No, no vamos a decidirlo ni por cartas en el campo Ni por el turno par Ni tu madre en bragas Uf, tormenta fuerte A la mierda la carta Ah, no, claro Por supuesto tenía la magia continua O sea, tenía el contador de la magia A la mierda la cara de la metamorfosis Uf, espadachín silencioso nivel 5 Es que Anka está mamadísima, eh Miraos como en un solo turno ha conseguido cagar bastante a Momoe Otra rata gigante Y a partir del próximo turno jugará algo que no va a ser una rata El problema es que en el siguiente turno Anka seguramente tendrá dos monstruos Así que aunque juegue el efecto de la rata gigante para invocar un monstruo en ataque Anka podrá atacarlo Y como Momoe pierda muchos puntos La magia continuaba a matarla a ella antes que Anka Así que mucho ojo Invoca al gatito ese en ataque Creo que se hace ese bicho Cero puntos de ataque y lo ha jugado en ataque Parece que no puede ser atacada, si hay otra bestia O sea, baja la defensa de algo a cero No consigo leer Lo sabía, Anka está jugando un monstruo Ah bueno, pero es... ¿Qué hace? Hostia, se la ha jugado full, eh Oh, cagada La ha cagao La ha cagao, Momoe La ha cagao A ver, la ha cagao Tampoco podía saber que tenían calabano Pero se ha precipitado demasiado, tío El gato no podía ser atacado Tenía dos ratas que se podían... Que le permitían invocar más monstruos Se ha precipitado demasiado, tío No era... No era para nada necesario que activara ya el tributo torrencial Está como una puta cabra Por favor, que robe Tifón Y se deshaga del espadachín Uf, mala carta Esa no le sirve para comar la hora Uf, Momoe Uf, Momoe Uf, Momoe No me gusta para nada cómo va Tornado gigante Hostia Hostia, mataza que puede atacar dos veces Y el entierro prematuro que le deja revivir a otro monstruo más del cementerio Y encima el daño bar de la magia de Mindy Claro, se restaura al inicio Porque ha devuelto la mano No, Mindy... Momoe está muertísima Momoe está muertísima Doble ataque con Mataza El guerrer, el caballero comandante también Se acabó Mataza era el que atacaba dos veces, ¿no? No sé, se acabó Para tu casa, Momoe Uf, pues está jodido para mí esto Yo honestamente quería que ganara Momoe Me veo más capaz contra ella que contra Anka Ojo, que puede ser que la tercera ronda me echen No, no me veo muy capaz de ganar a Anka, la verdad No me veo muy capaz Bueno, chicos Momoe derrotada Así que... Aquí, no, coño Aquí Aquí Aquí, vale, sí, ahora sí Momoe derrotada Así que Anka pasa a la ronda número 3 Y bueno, ya se ha decidido El segundo enfrentamiento de la ronda número 3 Básicamente Capture The League 27 Que soy yo Contra Anka Madre mía Estoy jodidísimo En fin, chicos Faltan unos 15 segundos para monetizar Así que, nada Simplemente Desearos un buen día Espero que estéis muy bien En el caso de que lo estéis Me alegro profundamente Y quiero que sepáis Que sois todas unas bellísimas personas Excepto las que dejéis dislike Y ponéis insultos Vosotros sois basura Y ojalá tengáis una desgracia En el futuro Nada de asesinato Por supuesto Yo que sé Que... No... No os den una beca Para la universidad Por ejemplo Eso sí que os lo deseo Que os jodéis Os gastéis el dinero Por putos Esto ha sido todo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!